Para todos los amantes de los deportes extremos y para aquellos que disfrutan de la naturaleza, este fin de semana se realizará el Campeonato Regional de Kayak Río Simpson, organizado por el Club de Remo Coyhaique y la Corporación Municipal de Deportes. La competencia tiene como objetivo promover los deportes de río en la región de Ysén y en particular crear una cultura deportiva en esta rama. Orlando Alvarado, alcalde subrogante de Coyhaique, señaló que este tipo de iniciativas se deben masificar pues permiten generar una conciencia del cuidado de nuestros recursos, combinándolo con la práctica deportiva. Es justamente una de las próximas disciplinas deportivas que van a estar incorporadas dentro de los Juegos Olímpicos próximos, así que ya es una actividad formal y por eso el Club de Calle de Coyhaique quiso postular un proyecto a través de la corporación y ya empezar a hacer esta práctica deportiva de manera más masiva, así que con proyecciones ya deportivas propiamente también. El Club de Remo de Coyhaique ya cuenta con 38 socios y su presidente, José Chihuay Vásquez, señaló que esperan que con estas actividades la comunidad coyaiquina pueda conocer la realidad de este deporte en la región. Para nosotros es una gran oportunidad de seguir mostrando a la comunidad que contamos con espacios físicos, que tienen un caudal necesario para poder la práctica del calla de forma segura también, que tenemos instructores ACA certificados dentro del club, que estamos federados y eso nos permite salir a competir afuera. El proyecto, adjudicado a través del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es del orden de los 3 millones y medio de pesos, financiamiento del gobierno regional de Aysén, lo que fue destacado por la intendenta Karina Acevedo. Valoramos lo que está haciendo el Club de Remo en conjunto con la municipalidad, este apoyo, este trabajo en conjunto, nos están abriendo hacia nuestra naturaleza, hacia nuestros ríos y con eso vamos creando una conciencia deportiva y una conciencia social y turística también distinta. Valoramos muchísimo la actividad que se va a realizar, una competencia que pone en valor nuestro entorno, nuestra juventud y nuestros deportistas y pone en valor lo que podemos hacer en la región de Aysén. Chihuay Vázquez señaló que la competencia consta de tres categorías, infantil mixto, adulto dama y adulto mayor en dos modalidades distintas. Tenemos dos categorías o dos formas de disfrutar del río. La primera, que se va a desarrollar el día sábado, es la disciplina de slalom, una disciplina olímpica, ya que se va a desarrollar Puente Mondaca, Río Abajo, en un tramo de 100 metros, y en categorías adultos y niños. Y el día domingo es Don River, Río Abajo, partiendo desde la Posada del Conejo hasta el Puente Mondaca, los más experimentados. En la actividad se contará con instructores certificados y con miembros de la Cuarta Compañía de Bomberos, quienes estarán a cargo de la seguridad de los participantes. La invitación a toda la comunidad es a participar de este campeonato los días sábado 9 y domingo 10 de septiembre, desde las 9 de la mañana en el sector del Puente Mondaca. Para mayor información, pueden enviar un correo electrónico